Al inicio quizás uno sentía así temor, dudas, pero es muy importante creer en uno mismo, con el apoyo y con los acompañamientos que brinda la universidad, como ha sido el caso de Erick como intérprete, en ese proceso de lucha y de romper barreras. Así se convirtió Carlos Gutiérrez Vargas en el primer abogado sordo, usuario de la lengua de señas del país, el pasado 14 de octubre, durante una ceremonia especial de entrega de títulos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Como a lo largo de los últimos seis años, a Carlos lo acompañó Erick Chinchilla Araya, intérprete de lengua de señas costarricense, Lesco, que la UCR le asignó en este largo camino por cursos investigadores. Investigaciones, trabajos en grupo, lecturas, bibliotecas, trabajo comunal universitario, en fin, todo lo que conforma la obtención de un título profesional en la UCR. Son los recursos de la universidad. Si no cedieran, no tendrían acceso a la educación, o no en las mismas condiciones que los demás estudiantes. Hablamos, eso sí, de población sorda usuaria de la Lesco. Ha sido un proceso en el cual, poco a poco, también se ha dado la asimilación a la presencia del intérprete, como ese puente, y también de tener un compañero sordo. Se va ganando terreno, efectivamente se va ganando, poco a poco. Él, como intérprete, Erick, estuvo conmigo, siendo mi voz y mis oídos, para poder yo percibir la información, qué sucedía en el aula, recibir la enseñanza. Y esto fue lo que me permitió poder seguir en mi proceso como estudiante. Es muy difícil esa idea de que él es solo un intérprete y el toma apuntes como personas aparte. No, son personas que fueron importantes para mi éxito. Estas experiencias de aprendizaje y colaboración generadas en el alma mater, construyen lazos, vínculos humanistas de equidad, igualdad e inclusión. Es un sueño ahora cumplido y me genera grandísima felicidad, gracias a Dios, gracias a la Universidad de Costa Rica, gracias al cassette, a Erick como intérprete, a los intérpretes que también otros que tuve, a mi familia que fue un apoyo, de verdad que muchísimo para poder llegar a obtener este título. Esto significa un antes, en donde hubo que hacer mucho sacrificio, muchas carreras. Recuerdo llegando acá a veces a las aulas universitarias, de noche sin dormir, estudiando, repasando información, observando clases en donde se me interpretaba, por ejemplo, Erick interpretándome ahora en pandemia. Es una lucha, pero ahora tengo el éxito en mis manos.